Yo creo que está igualada absolutamente. Creo que no somos equipos de un nivel parecido, de ligas con gran nivel. Yo creo que pensar que hay algún favoritismo creo que sería equivocarnos. Creo que está al 50% y en condiciones normales es la clásica eliminatoria que la mayoría pensamos que quedará abierta para la vuelta. Sí, pero también hay que confiar en los que tenemos. Pero sí es cierto, tenemos bastantes bajas. No llega ni Chaume, no llega Bonera, la sanción de Víctor. Estoy hablando así ahora de memoria, ya os van a pasar la lista de convocados. Pero bueno, en efecto tenemos mucho. Jonathan no está, Cherichev tampoco, por supuesto, Bakambu y Soldado. Son muchos jugadores, son jugadores muy importantes. Pero bueno, como hemos hablado en el vestuario, como dice un lema que tenemos en la ciudad deportiva, no lo veamos como un problema, sino como un reto. Y eso es lo que vamos a hacer, afrontar un reto con menos compañeros, pero sabiendo que los que están están preparados para sacar esto adelante. Todos queremos mañana sacar el mejor resultado posible, pero tenemos que ser conscientes que hay un partido de vuelta. Entonces yo creo que ellos van a intentar venir a hacer un partido tranquilo, un buen ritmo, meter un ritmo, intentar controlar el juego y dejar, ya digo, si pueden sacar un resultado para la vuelta, mejor. Pero les veo no tomando riesgos de más. Tampoco nosotros tenemos necesidad. Nosotros vamos a intentar ganar el partido, pero sabiendo que hay una vuelta, sabiendo que cualquier resultado puede ser bueno y no cometer errores que no necesitamos hacer, sabiendo que en cualquier momento, tanto durante el partido como el partido de vuelta, podemos corregir.